Hola amigos, aquí estamos, gracias por acompañarnos como todas las tardes, tristes estamos hoy porque finalmente ocurrió lo que no queríamos que pasara, que en algún lugar de nuestro corazón intuíamos murió Micaela, fue asesinada brutalmente, fue abusada sexualmente, las primeras pericias dicen que murió por estrangulamiento es una chica hermosa de 21 años, con una vida por delante, una chica militante que se comprometía por un mundo mejor, por un país mejor que la vemos en una de las fotos con Ni Una Menos, el hashtag, ella también trabajaba para esto cayó en las manos de Sebastián Wagner, quien había estado preso por violar a dos chicas, había violado otra pero había echado la culpa a su hermano y la justicia, el juez Rossi, decidió dejarlo en libertad antes de tiempo él debería haber estado en libertad en el 2019, salió en libertad y al azar escogió a Micaela y la mató brutalmente muchas preguntas, muchos interrogantes, mucha angustia, trataremos de desandar este camino de injusticia de tratar de buscar soluciones, de comprometernos, ¿qué hacemos? nos siguen matando a las mujeres día a día cada vez son más las mujeres que mueren y una justicia que mira para otro lado ahora estamos en contacto con el mellizo, quien fue culpado en su momento, estamos en un móvil gracias a Mariano García, nuestro compañero de Telefenoticias, que está ahí en Concepción del Uruguay junto a Maximiliano Wagner, el mellizo de Sebastián hola Mariano, buenas tardes hola Vero, buenas tardes, el dolor de la cobertura desde el martes estamos en Gualeguay el sábado apareció Micaela, estuvimos en el lugar, la angustia también es generalizada para aquellos que no dejamos de tener empatía con cada uno de los casos que nos tocan cubrir aquí cuando llegamos a Concepción ya no se habla de Micaela, se habla de la negra Micaela a ella le gustaba que le digan a la negra y bueno, y estamos con Maximiliano Wagner que es el mellizo, es impresionante verlo a Maximiliano después de ver las fotos de tu hermano de Sebastián, que hoy por hoy es una de las personas más detestadas perdoname si te ofende esto, si te duele, en la República Argentina ¿vos cómo estás sobrellevando esto? no sé, te digo la verdad, no sé, como puedo, no te puedo explicar lo llevo como puedo, no sé, como tengo que salir y salir a trabajar y a dar la cara la verdad que no sé, no sé cómo decirte tu hermano violó a dos chicas, violó a una tercera y te culpó a vos sí, sí y zafó de esa sí, zafó por el tema del ADN la verdad que sí yo no sé, yo me presenté en un abogado me enteré del tema y la única forma que había era hacerme un ADN yo le dije, no tengo ni un problema me hago el ADN y lo más antes posible que se haga el ADN porque yo sabía o sea, que yo o sea, yo sé que yo porque cuando yo nací, o sea, en los papeles figura que yo soy mellizo y creo yo que cuando uno mellizo el resultado te da y haciéndome yo el ADN o sea, después, supuestamente o es, no sé, porque ya ni no sé en qué creer, ¿me entendés? ahora vos me imagino nunca tuviste un buen vínculo con tu hermano y sobre todo a partir de este punto se debe haber quebrado la relación no, más vale, por supuesto yo no me hablo hace años con él hace, ponele tres años y medio dos años y pico no sé, la verdad que no sé muy bien decirte pero yo hace rato que yo no tengo contacto ¿qué pensás de lo que está pasando con tu hermano? ¿cómo? ¿qué pienso? ¿cómo? claro, él tendría que haber estado en la cárcel ¿está bien que le hayan dado la libertad condicional? ¿cómo se la dieron? mirá, yo para mí no para mí no yo creo que esa persona no estaba bien yo creo que el juez que lo deliberó no no estaba en sus cabales en ese momento o no sé qué pensó o sea, creo yo yo me pongo en el lugar del juez y si yo fuera juez yo no lo dejaría libre ¿me entendés? o sea, no porque no es o sea, no es un castigo que él esté preso o sea él se lo merecía Maximiliano ¿cómo te puedo decir? yo creo yo creo que yo creo que una persona así no tendría que estar libre o sea Maxi, Verónica Lozano te estaba escuchando sí Maximiliano, buenas tardes muchas gracias por esta comunicación sí hola cuando te enteraste no, quedate tranquila no hay problema gracias cuando te enteraste que Micaela estaba siendo buscada y que ella vivía en el mismo la misma zona de tu hermano ¿pensaste que él había sido quien había hecho algo con ella? no te digo la verdad no porque yo creo que una persona estando cinco años presa o seis no sé cuánto estuvo yo creo que y con un trabajo con una mujer o sea juntado o sea yo pienso que que está bien o sea viste porque uno cuando tiene pensamientos buenos o sea no se le cruza lo malo ¿vos creíste que él se había rehabilitado en cierta medida? no lo puede creer y sí porque viste que uno siempre piensa lo mejor para el otro ¿me entendés? o sea uno uno no piensa que que una persona va a salir y va a hacer cosas peores ¿me entendés? o sea no uno no o sea no piensa el mal ¿me entendés? porque ya no porque ya uno no es así ¿me entendés? o sea yo te digo la verdad nunca nunca me imaginé que que él había sido ¿me entendés? la verdad que no vos le decías recién a Mariano que hacía tres años y medio no hablabas con él ¿fue a raíz de la denuncia de que él te echó la culpa a vos de este episodio o fue por otra cosa de la violación de aquel momento? no porque ya él cuando ya él cuando ya cayó por primera vez que estuvo ya preso por primera vez yo ya de ahí yo ya no me hablaba casi con él yo ya no no tenía mucho diálogo con él porque como te puedo decir acá es un pueblo o sea no es un pueblo muy grande y y te digo la verdad son cosas feas y uno cuando pasan cosas feas así ya no es lo mismo ¿me entendés? ya la vida ya no es lo mismo porque así como hizo el mal él hacia otra persona también le hizo el mal o sea a nuestra familia a la familia o sea no le importó la familia de la chica no le importó la familia nuestra o sea no le importó nada ¿me entendés? o sea y uno se pone a pensar y y bueno capaz qué sé yo y ya no me hablaba ya casi con él ya ya casi casi que no me hablaba y después con lo que pasó que él me me culpó o sea menos que menos menos que menos ¿sos creyente vos Mariano? perdón Maximiliano ¿cómo? si te has refugiado en Dios te veo con un con un rosario te veo si eso te ha ayudado porque también me imagino es muy complicado tener un hermano así con toda esta situación de soy mirá te digo la verdad soy creyente en Dios pero no voy mucho a la iglesia casi que no voy yo creo que no hay que demostrar de ir a la iglesia para creer en Dios yo creo que uno ya lo lleva en el corazón saber creer en Dios o sea vos no tenés que demostrarle a la gente que vas a una iglesia que rezás o sea uno ya lo tiene que llevar en el alma y en el corazón ya ¿me entendés? o sea no precisa demostrarle a los demás que vos sos creyente ¿me entendés? yo ya soy creyente por mí solo ¿me entendés? y no le demuestro nada a nadie o sea yo soy creyente y creo en Dios sí 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 yo me refugio en Dios Maximiliano Mauro se te habla ¿qué sentís por tu hermano? hoy hola ¿cómo andás? ¿qué siento? ¿cómo qué? sensaciones sentimientos ¿lo odiás? no sé ¿qué te pasa por la cabeza? no no odiar mirá odiar yo no yo creo que una persona no se merece ser odiada porque no soy quien para juzgar ¿me entendés? yo no no soy yo no o sea no no o ¿cómo te puedo decir? yo no soy quien para odiar a una persona ¿me entendés? o sea si si alguien lo odia sería otra persona o sea yo no que que lo como que lo juzgue Dios y y y y las leyes y no sé ¿qué querés? yo prefiero no hablarle cortar relación que él haga su vida yo hago mi vida y nada más y y no tener problema Maximiliano sabemos que tu mamá aportó el dato principal para que la policía diera con el paradero de tu hermano y que también el esposo de tu mamá fue quien lo ayudó a escaparse ¿cuál era la relación de tu hermano con tu mamá? ¿se conoce trascendió que la tenía amenazada ¿esto es cierto? mirá eso te digo la verdad no no lo sé muy bien o sea no lo sé o sea yo no yo no te puedo decir algo que que en verdad no lo sé a mí siempre me gusta hablar con la verdad o sea yo si si vos me preguntás algo y yo estoy seguro de lo que sé y vos me preguntás algo yo me gusta decir lo que sé o sea yo no te puedo decir sí me parece que sí te digo la verdad o sea desconozco eso o sea no lo sé Maxi cuando eran chiquitos ustedes tu hermano ya se mostraba así violento porque seguramente ustedes al ser mellizos serían unidos de más jóvenes se mostraba ya así violento como resultó ser después o cambió con la adultez cuando fue más grande y cuando era más chico o sea él era más travieso o sea era más como te puedo decir más impulsivo o sea como te puedo decir o sea no reflexionaba para poder hablar y decir bueno vamos a acomodar las cosas o sea ya era más iba más al choque o sea porque como te vuelvo a decir él es una persona y yo soy otra o sea viste y él era más como que o sea un ejemplo ponerle se peleaba con un amiguito él ponerle iba y le pegaba ¿me entendés? como era que iba le decía che mirá que me está peleando o o buscaba solución o poder hablar para acomodar las cosas ¿me entendés? y así ha pasado de grande también o sea ¿alguna vez estuvo bajo tratamiento psiquiátrico o terapéutico? ¿vio algún profesional a raíz de estas conductas que tenía muy diferentes a las tuyas y a las de una persona tranquila? no, no la verdad que no eso no eso no lo sé y si lo tuvo lo desconozco la verdad que no sé y te hago una pregunta pero creo que no no, me parece que no no, no ¿pasaron en la infancia de ustedes algún evento traumático algo en el contexto de la familia fueron chicos golpeados fueron chicos te hago esta pregunta porque a veces el perfil de un violador puede tener que ver con que haya sido abusado en el contexto de la familia ¿pasó algo de eso en su entorno o no? sí sí abusado no abusado no viste pero yo o sea conviví con un padrastro que sí le ha pegado una B o 2 no me acuerdo y le ha pegado fuerte viste a él y después cuando éramos chicos o sea teníamos que ir a trabajar viste teníamos íbamos yo creo que iba a sexto grado y salía de la escuela comía en el comedor y me iba a trabajar a un supermercado disco de Moreno o sea que está ahí por ruta 23 llegando a Moreno está ahí un supermercado yo trabajaba ahí cuando era chico para poder llevarle la plata a mi mamá para que pueda comer porque mi padrastro se tomaba no trabajaba y vos sentís que por ahí eso también todo influye porque yo yo creo que un niño de 12 años 13 creo que no tendría que ir a trabajar para que sus hermanos puedan comerme ¿entendés? pero bueno salir de la escuela de sexto grado séptimo y ir a trabajar está bien digo pero frente a la misma situación horrible que vivían ambos vos elegiste ser un hombre de bien y él no ¿hablaste con la mamá? porque yo no vivo del pasado porque yo no vivo del pasado yo creo que el pasado y más si es feo hay que borrarlo y hay que vivir el presente y ser mejor persona y no demostrarle a los demás que vos sos una buena persona que vos sos vos no precisás demostrar vos mientras hagas las cosas bien yo tengo un dicho que me lo dijo un amigo mío yo tengo un dicho que me dijo un amigo mío portate bien que es gratis y te va a ir bien vos te portás mal haces las cosas mal y te sale caro y te va mal ¿entendés? es algo tan fácil Maximiliano es hacer las cosas bien y te va bien ¿tuviste la oportunidad de hablar con el papá y la mamá de Micaela? no 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 y si la tuviera no me no me gustaría hablar porque ¿cómo te puedo decir? a ver todavía ni siquiera velaron a la hija ¿me entendés? todavía ni siquiera ¿y qué imaginás que le dirías? ¿los abrazarías? te puedo decir un dicho el agua está muy muy hervida el agua y no me puedo meter a la pileta si el agua está hervida tengo que esperar que el agua se ponga tibia se enfríe porque yo no puedo ir y hablar con la madre sabiendo que yo soy el hermano del que mató a su hija ¿me entendés? o sea uno no puede o sea más que vergüenza dolor porque ¿cómo voy a ir a hablar yo? o sea pareciéndome al muchacho este ir a hablar con el padre ¿me entendés? ¿te cuesta decir tu hermano? me cuesta sí ¿cómo puedo ir a hablar yo? ¿qué le puedo decir? ¿me entendés? no le puedo decir nada no sé qué decirte la verdad que capaz que vos me estás preguntando vos capaz me estás preguntando algo ahora y capaz que yo te contesto y no te contesto a lo que vos querés saber porque yo llegué recién de trabajar yo estuve trabajando toda tarde estuve con otros móviles y estoy cansada y estoy sin dormir estoy comiendo mal y a veces capaz que vos me preguntás algo y yo estoy te contesto como puedo y te contesto y te estoy diciendo lo que me sale te entendemos perfectamente o sea ni siquiera me da tiempo para pensar porque no puedo pensar primero volverte a agradecer Maximiliano y reforzar tu valentía en este momento tan horrible muchísimas gracias por estar hablando con nosotros y quería preguntarte tenés un chiquito de dos años pero no está bien gracias a ustedes porque quería preguntarte por tu hijito de dos años gracias a ustedes digo en algún momento vas a tener que yo le quiero agradecer si te escucho te escucho habla tranquilo me escuchas si perfecto no o sea yo quiero agradecer a ustedes porque esto esto me sirve para desahogarme porque te juro la verdad hace unos días atrás tenía algo acá en la garganta una mochila pesada en la espalda y esto me hace muy bien y esto me hace muy bien poder hablar y desahogarme la verdad que me hace muy bien porque ustedes me preguntan y me preguntan y yo hablo y me descargo y me hace bien le digo gracias a todo te preguntaba tenés un hijito de dos años en algún momento vas a tener que contarle a él o él te va a preguntar me estoy adelantando y tal vez no tenés respuesta a esta pregunta pero cómo imaginás que va a ser eso y y yo se lo tendría que decir y y yo se lo voy a decir me entendés porque pero se lo voy a decir cuando él tenga más o menos 15 años o o 13 o 12 no sé cuando él sepa lo que era la realidad de la vida me entendés o sea sentarlo en una mesa y decir mirá hijo tengo que hablar con vos y y explicarle lo que pasó y y para que él lo sepa por mí me entendés y no que sepa por los demás lo que me pasó a mí me entendés o sea yo creo que que no hay nada mejor que que un hijo sepa o sea que su padre le diga lo que pasó me entendés que no sepa por otra cosa o sea por otra persona si se entiende perdoname que hablo así pero estoy estoy cansado perfecto muchas gracias por esta comunicación Mariano excelente trabajo gracias a todos nuestros compañeros de Telefe Noticias excelente cobertura están ahí desde el martes registrando tanto dolor así que toda la información esté a través de Telefe Noticias muchísimas gracias un abrazo grande a todos gracias Mariano excelente el trabajo bueno y estamos aquí con Guillermo y María Victoria los papás de Sole de Sole Baña se acuerdan lamentablemente ella murió el 22 de mayo del 2009 Soledad vivía en Caballito corríjame si me equivoco en un departamento haciendo una vida de una chica con muchos proyectos estudiando y en ese mismo edificio vivía un tipo que un juez también había decidido dejarlo en libertad antes de tiempo que estaba preso por violación y tenía salidas transitorias libertad condicional mejor dicho transitorias transitorias tenemos el informe y ahora hablamos porque la injusticia la muerte de Soledad aparentemente fue en vano el informe dos historias y un mismo final luego de conocerse el triste desenlace de Micaela García gran parte de la responsabilidad recae sobre el juez Carlos Rossi quien le otorgó libertad condicional al principal sospechoso del crimen de la joven el juez Rossi recibió un informe específico que le sugería al menos que tenía que tener ciertos reparos sobre esta persona pero este no es el único caso en el que una decisión judicial polémica desata un femicidio el 22 de mayo del 2008 Soledad Varkna de 19 años fue asesinada de 26 puñaladas en su departamento de Caballito por la mirilla vio en el paliar del sexto piso a un hombre que ella conocía vivía en el piso de abajo lo veía siempre en una escena tierna por demás el asesino fue Pablo Díaz un vecino de la víctima que había sido beneficiado por el juez Axel López con salidas transitorias después de haber sido condenado por violación la confianza que fue consiguiendo de Soledad fue a través de verse cantando con la hija o conversando con su propia novia hoy Carlos Rossi tiene pedido de juicio político por liberar al asesino de Micaela y desde la sociedad y el gobierno piden que los magistrados dejen de priorizar las garantías de los victimarios solo la reparación no tiene lamentablemente no lo tiene no lo tiene para nosotros pero si lo que queremos es que no vuelva a suceder Vicky ¿qué te pasó cuando te enteraste que había muerto Micaela? que la habían matado que no había muerto que la habían violado y la habían matado digamos que venía siguiendo la noticia toda la semana porque el tema del juez me movilizaba mucho más y me enteré de casualidad con un mensaje con unas amigas y nada me puse a llorar porque realmente sentí que que todo había sido en vano que no aprendimos nada con soledad digamos se dio a difusión todo esto que pasó con el juez Axel López llegamos a juicio político no por soledad porque con soledad lo negaron pero ese día en el consejo de la magistratura Guillermo pidió la palabra y les dijo a los jueces ustedes están dejando todo igual las leyes están iguales y el juez está trabajando esto va a volver a suceder y un año después la muerte de Tatiana fue en las mismas condiciones creo que fue un año después un poco más fue en las mismas condiciones o sea Axel López volvió a dejar libre a otro a otro violador y bueno y así fueron las consecuencias ahí sí se llegó un juicio político juicio político que lamentablemente fue bastante farsa fue un show un show de perdón pero del juez Zaffaroni hizo un gran show y y bueno a pesar de eso el juicio terminó tres a tres sorprendidos ellos con esa situación a pesar de que hasta sacaron a uno de los que tenía que juzgarlo ascendieron para que quedara menos porcentaje bueno la verdad que desde hace calculamos 20-25 años lo peor que le pudo suceder a la justicia y en la parte penal ni hablar es la existencia de un virus que no hemos sabido controlar o no se ha sabido extinguir que es la doctrina de Zaffaroni en cualquier facultad de la parte de derecho y en el consejo de la magistratura inclusive cuando se toman los exámenes o se recita el catecismo de Zaffaroni o no se aprueba nunca se contraponen en esos exámenes las distintas doctrinas que hay frente al tema de el sistema penal y además ni que hablar la parte de ejecución eso hace que los jueces realmente han pasado a considerar los victimarios víctimas de la sociedad ellos han pasado a ser ¿cómo son los benevolentes con la víctima? Absolutamente con el victimario perdón la víctima no existe con los derechos del victimario exactamente del río pongámosle para los jueces la víctima no existe y no existe desde lo más grave la falta de igualdad que exige la constitución la constitución dice que todos deben de ser iguales ante la ley en el mismo momento que este que esta lacra humana mata y lo encuentran ya tiene un abogado defensor la familia de Micaela si no contrata un abogado no va a tener representación letrada en el juicio y qué pasó en los otros dos juicios que le hicieron a este por Nadia y por Agus por dos las chicas qué pasó no querellaron las familias y el fiscal se sentó con el abogado defensor y arreglaron juicio abreviado lo que cada una de las violaciones tienen penas de seis a quince años arreglaron que por nueve estaba todo muy bien y salió antes entonces lo que no entiendo del sistema judicial que los juicios abreviados me parecen muy bien en robos en hurtos en hurtos en violaciones que es irrecuperable no no violaciones donde ha habido un muerto donde ha habido un muerto sea de la forma que sea no puede haber juicio abreviado porque el fiscal no nos olvidemos el fiscal dicen que representa a la víctima el fiscal representa los intereses de la teórica sociedad que lo ha puesto en ese lugar pero nunca va a representar a la víctima en este caso Rosy ahora se tomó licencia el juez Rosy porque está deprimido así como escuchan en casa esto pasó hace un rato pidió una licencia de 20 días pero yo escuchándolo insisto y nos conocemos lamentablemente desde el día que mataron a su hija me parece que hay que cambiar la ley me parece que para evitar a ver yo hoy miraba y decía esto es un déjà vu en este sistema hablamos de la interpretación de la ley si puede interpretar no obstante que él pidió el informe le dijeron no está este señor no está apto para salir él decidió que sí pero entonces si cada uno va a interpretar la ley como se le canta el traste hay que cambiar la ley igual por otro lado aquí la cadena perpetua no existe son 20 años 25 años sean vinculantes los informes no que para la libertad condicional que la ley sea muy clara y diga no habrá libertad condicional para delincuentes sexuales punto te evitas este problema ni delincuentes sexuales ni asesinos hagamos una gama de delitos que les parezca pero que sea clara y otra cosa que es una ventaja para mí del 2017 versus el 2009 lamentablemente las redes sociales ahora hay una presión de la sociedad toda y entera y si bien las urnas definen un montón de cosas y todo me parece que con el caso hay casos que son bisagra me parece en la sociedad pero no se podía visibilizar porque por ahí yo tenía voz pero no tenía donde decirlo yo trabajo en televisión y por ahí podía ver lo que iba a decir pero eso no modifica se siguen muriendo chicas no por supuesto pero ahora la presión que hay con Rossi para destituirlo con cambiar la ley y con otro es lo que dice se apañan entre ellos se apañan entre ellos es como si acá tuviéramos que votarnos aquí en Echaz se apañan entre ellos ¿entendés? eso es lo que ocurrió con Axel López eso es lo que ocurrió en el juicio o sea los tres votos a favor fueron de los jueces y la primera vez que nosotros entrevistamos al juez Cabral o sea fuimos a verlo en ese momento presidente del consejo de la magistratura me dijo que lamentablemente no había nada en contra de Axel López que había actuado bajo la ley y que la ley le daba amplitud todo perfecto pero a todas las acotaciones que yo le hacía con respecto al expediente no las conocía no tenía ni idea no la había leído o sea ya sabía que tenía que ser absuelto yo creo que tiene que pasar porque se siguen muriendo chicas ¿qué tiene que pasar para que finalmente se produzcan los cambios en serie? de votación y todo eso les explico por si no se acuerdan cuando Victoria habla de 3 a 3 Zaffaroni estaba convencido de que iba a salir exultante con los 6 votos que le negaban nos negaban la posibilidad de juicio no 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 de juicio político la destitución la destitución ustedes piensen que las 3 personas que votaron que si debía ser destituido era un diputado un senador y el representante de los abogados del interior con lo cual ellos que si están elegidos por voto tomaron en claro de que efectivamente debía ser destituido los 3 que dijeron que no eran o en ese momento eran jueces de la corporación los que son la corporación y la y cuando dice la irregularidad el séptimo era una diputada y la hicieron miembro del consejo de la magistratura para que no pudiera participar en el momento del juicio el lunes del juicio la hacen miembro una vergüenza entonces convengamos el sistema judicial esta mañana perdón escuché a Garabano yo a Garabano le tengo mucho respeto porque ha iniciado lo de justicia 2020 toda una serie de cosas que parecería ser que fuera a modificar las cosas pero le escuché decir ojalá el juez de un paso al costado no doctor Garabano no es que renuncie lo tienen que echar del enjuiciar echarlo no no pero que enjuiciación lo peor de todo es que cuando dan el paso al costado van a cobrar la jubilación entonces hay ese tipo que se le quiten todo de todo Guillermo y en el caso del asesino de su hija el informe psiquiátrico previo a su liberación que decía aconsejaba la liberación la desaconsejaba bueno les voy a contar les voy a contar muy brevemente que el informe del instituto del servicio penitenciario desde el punto de vista de psicólogo yo que tuve el expediente en mano gracias a un favor que me hicieron de prestármelo los cuatro últimos les puedo asegurar que estaban cortados y pegados no tenían prácticamente ningún tipo de modificación ni había habido entrevistas la única que realmente se dio cuenta que ese tipo estaba mintiendo fue el asistente social cuando fue al departamento de 36 metros cuadrados donde vivía con su mujer y con su hija y él dijo que esa salida la necesitaba para trabajar y fabricar guitarras no se podían 36 metros cuadrados hacer eso y dijo nieguenle esta salida laboral porque fue en la salida laboral que le había otorgado el juez no en las transitorias comunes sino en la laboral que que pasaba era la única que no estaba bajo la vigilancia de su mujer fue el único momento que estuvo solo donde aprovechó para matar a tu hija digamos haciendo un paralelismo con Wagner la mujer declaró la mujer con la cual vivía en los últimos tiempos cuando salió de la cárcel que ella lo acompañó al trabajo a lavar autos durante 4 meses y que recién ahora ella había dejado de acompañarlo cuando dejó de acompañarlo les puedo preguntar algo aprovechando que están porque digo yo recién evaluaba la forma en la que el juez le da la libertad a Wagner y me da la sensación que creen en la resocialización de los violadores son jueces que se autoconvencen porque tiene hasta su propio personal de su propio juzgado que le dijo no lo liberen sus empleados no hay otra lo explican lo explican de ese modo no miran como va a creer la resolución completa para mi minimizan no para mi humildemente minimizan el delito hay una por muy por machistas no no por lo que sea minimizan por vagos por garantistas por ideología para mi es por machista y por ideología por abajo hay una ideología y un machismo que es menor está eso está eso por abajo y bueno lo habrá seducido y bueno la pollerita y bueno a las 5 de la mañana quien se le ocurre a las 5 de la mañana la provocó les importa tres carajos para mi perdón la expresión pero es así con lo que he vivido hay una soberbia en los jueces notoria y para mi una de las de las pautas de la soberbia es pensar que los informes psiquiátricos porque lo dicen no sirven para que los piden para que los piden lo cual es igual de preocupante señora porque que sirvan en el caso de Micaela desaconsejado y en el caso de Tatiana la chica que usted mencionó que falleció en Chaco si aconsejaban la liberación de Juan Ernesto Cabeza que unos meses después mató a Tatiana en Chaco cuando manejaba el remis con la autorización de la libertad entonces finalmente hay una vagancia también como decía el cortados y pegados no eran personalizados los informes también hay que recae la responsabilidad en quien tiene en sus manos la pericia psiquiátrica de quien podría salir en libertad a raíz de ese informe es que acá lo que hay que cambiar creo yo es como sociedad como Estado médicos psicólogos que estas personas lamentablemente no van a poder volver a la sociedad la cárcel tampoco es el lugar no digo que tengan que no tengan que están encerrados pero ningún penal en este país va a tener la contención real para poder rehabilitar llamar para poder sacarlo a la calle porque va a salir 10 veces peor y si Wagner hubiera salido en el 2019 lo más probable es que hubiera reincidido y hubiera vuelto a matar porque no hay una contención a la salida tampoco retroalimenta la violencia pero además no hay un post entonces hasta que no tengamos un lugar en donde vayan después y queden internados sea un psiquiátrico una institución que los tiene que los contenga que los rehabilite hasta que en algún momento realmente ¿a vos te gustaría que le pasara a Marcelo Pablo Díaz? ¿él está cumpliendo su condena? a mí me gustaría que realmente la verdad no pudiera salir siempre me preguntaron la muerte la verdad que a mí no me digamos que se pudra ahí en la cárcel que se pudra en la cárcel eso es lo que me gustaría ¿cuándo va a salir en algún momento? lo que pasa es que él era reincidente si no cambia la ley de reincidencia supuestamente serían cerca de 30 35 años pero Guille acá nadie no digo el tema más grave y lo que apuntabas vos el tema de el después yo tuve la oportunidad de leer un resumen no pude ir al congreso de un médico psiquiatra norteamericano que vino a Córdoba y vino acá a Buenos Aires y que es el que conduce el el instituto a donde los violadores terminada la condena van a internarse esos ese instituto tiene una progresión empiezan a salir también progresivamente pero en el congreso comentó que para que un violador reconozca la criminalidad de su acción lleva una media de 5 años o sea para que asuma que asuma que está mal lo que hizo que sienta culpa que los peritos dijeron en este caso que Wagner no lo asumía lo escribieron y para que realmente se considere dentro de un panorama de resuelta correcta pasan 15 años de promedio y hay algunos violadores que no salen nunca más ahora pensemos estamos hablando de una enfermedad son perversos sexuales enfermos que hay que medicarlos y tratarlos y capaz que de por vida como un esquizofrénico pensemos lo siguiente hay una ley que las madres del dolor pobre lucharon a morir que es el tema del registro de ADN claro de los violadores de los delitos sexuales delitos sexuales en general muy bien salió nosotros con Victoria las pudimos ayudar en diputados y ya lo habían concedido no se aplica porque no tenemos presupuesto no se aplica porque una ley nacional cada provincia puede hacer lo que quiere tomarla o no tomarla pero yo quiero saber si en mi edificio hay un violador si en mi embarro hay un violador pero eso no registro del ADN pero y por qué no porque se protege supongamos que hubieran nunca llegar a hablar sobre ese tema cada vez que se lo propusimos a un no eso no se puede supongamos supongamos que esta chica Micaela hubiera sido encontrada sin el tema de los videos y todo eso que permitieron determinar quién pudo haber sido si hubiera habido un registro de ADN encontraban el cuerpo de ella y automáticamente sabían quién era ni eso está hecho entonces hablar de hablar de una clínica que atienda que atienda pos pena que todo es un gasto o sea vos estás hablando de una utopía para mí hay un tema disculpen pero para mí hay un paso previo que es si vos no vas a permitir que ni violadores ni asesinos salgan teniendo la estadística de que el 75% va a volver a reincidir vos no te podés jugar con un 25% lamentablemente los números están en contra de los victimarios digamos en este caso entonces no podés especular con ese 25% ruleta si si pensás si si pensás que digamos ellos son víctimas de la sociedad yo no lo pienso no pienso que son víctimas pienso que todos los que estamos estoy diciendo lo que piensan los jueces por eso no que nosotros somos víctimas entonces basta basta loco entonces uno tiene que recluirse no salir quedarse en su casa exactamente hoy recién el hermano de 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 Wagner de Wagner este dijo algo bueno inocentemente como como uno uno lo puede pensar no bueno pero estaba casado tenía una esposa el asesino de soledad violó a la chica de 15 años de una forma atroz teniendo una bebita de un mes y después le escribió al juez Axel López para que le diera las salidas transitorias que fue donde mató a mi hija una carta muy tierna explicándole que necesitaba vivir con su familia yo creo que acá se agrava en el caso este de Gualeguay porque además insisto con esto no me parece menor el juez tuvo además de su propio equipo interdisciplinario no del servicio penitenciario de sus trabajadores del juzgado que le dijeron no el servicio penitenciario le dijo no tuvo tres advertencias o tres equipos técnicos que le dijeron que no pero sabes que hizo cuando tamizó los datos dijo che de trece salidas transitorias que ya se le dieron una por mes en una se portó mal en otras doce no siempre eligió al tamizar quedarse con el dato a favor del reo pero tendría que haber llevado a su casa a vivir con él además hay una hay algo muy grave en los jueces de ejecución lo primero que te dicen es no pero si ya llevaba un año de salidas transitorias porque va a ser algo condicional y no es así el tema de la oportunidad en una salida transitoria es menor en cambio cuando el tipo ya está fuera no nos olvidemos el que mató a Tatiana en el Chaco había hasta conseguido un carnet de conductor trucho para poder ser remisero cuando el juez hay jueces miren hay jueces de ejecución que quieren ir a dormirse razonablemente tranquilos ustedes piensen que el de mi el asesino de mi hija le dijeron usted no tiene que ir a lugares donde le sube el libido no consumir que ese también consumía y no mucho más el de acá en el de cabezas le había dicho que no podía conducir que no podía ir a lugares donde le sube el libido hizo todas y Rosy mejor ni hablar porque le agregó hasta eso no tiene sentido le estás pidiendo autocontrol a una persona enferma a ver en eso la justicia tiene algo no bueno no podés ir acá no podés ir acá aparte nadie lo monitore pero se van a dormir tranquilo pero se van a dormir tranquilo gracias Guillermo gracias cuenten con nosotros para lo que necesiten siempre desde AM Mauro también los conoce toda una vida y lamentablemente lo que vos quieres el martes pasado estuve en el Senado me tocó hablar como víctima se está tratando la ley de protección a las víctimas lo que se está tratando de lograr es una asistencia a la víctima desde el primer momento desde el punto de vista legal que lo dejen participar en la investigación en el proceso y en la ejecución con lo cual va a ser muy importante y respecto de hay otra ley que también está aprobada en diputados y va a pasar va a pasar próximamente a senadores que es la modificación de la 24.660 que establece es mucho más rígida en delitos graves es mucho más rígida que la actual ¿por qué? porque Buenos Aires tuvo la inteligencia de juzgar que hay 5 delitos que no pueden tener salida transitoria ni libertad condicional y que hacen los jueces de la provincia de Buenos Aires como hay como hay una ley más benigna que es la nacional aplican esa muchas gracias está llegando Diego Ramos verá bueno muchas gracias vero ya estoy yendo compré todo y ya voy para allá creo que antes voy a pasar por maquillaje voy a hacer un favor ya voy espérame pero que me traes al día del chino la verdulería bienvenido a la Argentina el señor Diego Diego Rains que bien huele Diego siempre huele muy bien siempre lavado siempre baneado muy bien claro me siento al acuesto ¿hace mucho una bocaterapia? muchísimo ¿cuánto? ¿estuviste haciendo una bocaterapia? sí basta dos veces pero me cuesto mientras pensás ¿qué te vas a decir? nunca sí nunca sí tengo tu informe porque tu vida a través de las redes no tiene muchas redes el señor Ramos pero igual algo inventamos Diego Ramos Diego Ramos es uno de nuestros actores más versátiles es capaz de hacer drama comedia puede conducir bailar cantar si en la Argentina hubiera una entrega de los Oscar él debería conducirla en 25 años de carrera hizo de todo trabajó en éxitos como Verano del 98 o Muñeca Brava que llegaron a todo el mundo desde 2016 participa en Casa Valentina una comedia basada en hechos reales sobre hombres que asumen que disfrutan de vestirse de mujer recientemente brilló en Educando a Nina donde demostró una vez más que los lindos también pueden ser muy graciosos hola que no solo sos una cara bonita no 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 solo sos una cara bonita sino un cuerpo bonito también ese cuerpo dice no soy obsesivo te entrenás todos los días todos los días de lunes a sábado sí y el domingo porque no porque es el día del señor hay que descansar así que aparatos de una rutina gimnasia no si no te nunca trato de gimnasia aparatos sí no porque mancuerna mancuerna barato no tipo croffit y eso no las cosas nuevas ni baile así con calza zumba y eso no zumba no noventoso yo al gimnasio y estas cosas muy bien y que traías del chino que te vi que comprabas no 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 era el chino era la verdulería uvas uvas y banana ah muy bien te cuidas la alimentación mucho muchísimo voy hace muchos años con un médico nutricionista y me cuida mucho como bien y no te tentas con algunas cosas yo tengo zafo por varios por varios motivos no me gusta mucho lo dulce y yo puedo comer todos los días lo mismo nunca vas a escuchar a mi decir comería tal cosa tengo que comer tal cosa yo te puedo decir siempre tengo hambre para mi es ponerle nafta al auto es comer claro yo puedo comer todos los días pechuga de pollo arroz y está todo bien pechuga de pechuga pechuga de pechuga claro así así perfecto o sea que no hay un día de permitido si si tengo un permitido cual es por ejemplo y no a mi me gusta mucho la papa frita ah bien lo salado me gusta bien te puede y en donde quedó la medicina hubo una exigencia a lo mejor de un chiquito de ser médico yo uso anteojos yo usaba anteojos toda la vida y seguramente le he dado como el físico rol a mi padre que es médico cardiólogo y seguramente habrá visto en mi el médico que podía continuar con su con su profesión entonces me decía él me decía muchas veces me dice no yo cuando cuando te recibas te puedo dar el auto para que para que hagas tus consultas te dejo el consulto todo me quería enganchar pero no 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 era bien claro que querías dedicarte a la actuación si yo desde chiquito lo que más quise siempre fue actuar no tengo noción de haber querido hacer otra cosa ahora conforme van pasando los años si quiero hacer otras cosas pero referente a eso siempre al teatro o al mundo artístico digamos pero no no me interesó nunca otra cosa lo que yo siento antes de una de una función de teatro soy espectador y ese segundo que se apaga la luz y algo va a suceder entre nosotros y los actores o yo como actor y el espectador no lo siento con ninguna otra cosa entonces para mí es maravilloso eso y como decidís elegir un laburo por ejemplo ahora estarás haciendo no bueno tengo la suerte la suerte que me llaman siempre para cosas que me interesan o sea creo que casi nunca tuve que haber dicho no algo la verdad tengo esa suerte o sea no das vueltas para elegir un proyecto no 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 pienso uy esto tampoco tengo una frase medio cursi pero que es verdad pero decila decila la voy a decir porque soy cursi no sé ya te perdoné la otra no sé qué gritó cuando dije no sé pechuga no pero esas sí son pagos no está bien está bien no yo no soy arquitecto de mi carrera yo no hago o sea no hago esto pensando que mañana me va a reportar en tal o mejor yo lo hago hoy por algún motivo generalmente artístico entonces tengo la suerte esa que me llaman para cosas buenas capaz que andan mejor o peor después o capaz que yo las puedo hacer mejor o peor no significa que siempre esté muy bien después quedás pendiente de eso por ejemplo un programa de tele de si funciona o no si las entradas se venden no 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 nunca me entero del rating nunca me entero y de entradas cuantas hay no sé exacto no no nunca nunca pregunto nada no sí sí obviamente soy bastante consciente y si si no hay nadie no no y además tendría que empezar a preguntar tendría que empezar a preguntar porque me la di contra una sala vacía pero no por ejemplo no sé el rating yo sé que va bien porque los veo contentos y porque me interesa saber que voy a tener laburo pero no pregunto cuántos puntos cuántos me dio cuántos me dimos los otros no sos competitivo no no para nada en algún área sos competitivo en tu vida no 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 me interesa y realmente y menos en el medio artístico ponerle menos a mí me interesa que a mí me vaya bien y a mí me interesa que a vos te vaya bien como programa de televisión que haya trabajo para todos no que además si a vos te va bien no sé por él no sé Flavio Mendoza yo no me voy a echar contra Flavio Mendoza porque si Flavio Mendoza le va bien en el que viene me puede llamar a mí también no pero pincho claro ay olvidaste con los nombrados Flavio aprovechame me gusta otra vez a ver cómo puede ser mirá a mí me interesa que a vosotros le vaya bien me parece que sos bueno no no sé soy bueno me parece que soy lógico a mí me conviene digo aunque al canal que es la competencia le vaya bien y a mí también está bueno porque mañana yo voy a pasar de canal a lo mejor me conviene no está bueno el monopolio de una sola cosa y nada más obviamente un poquito mejor a mí si yo estoy en este canal hablando de canal bueno tuvo un rol fundamental la señora que trabajaba en lo de Alejandro Romay para tu vida claro claro yo iba a ser iba a ser el malo de ricos y famosos iba a ser el hermano de Natalia Oreiro y no sé qué pasaba con el protagonista si no le encontraron no le gustó quién era no sé qué y se llevó nos hicieron un casting a tres actores y se lo llevó a la casa para ver y llamó justo pasaba la señora que trabajaba en la casa de Alejandro Romay y le dice ¿cuál le gusta de estos tres? y me dijo a mi hijo ese pues se parece a Pierce Brosnan dijo al 007 chicas en esa época era Remington Steel el Shane Vaughn en esa época era Remington Steel Ramos Diego Ramos Diego Ramos con licencia para matar olvidate ayer festejaste que fue tu día malísimo chiste no pero me mandaban pero me mandaban me mandaban cosas de Twitter si había un meme que tenías vos con un ramo había un montón me mandaron un montón de cosas amigo de Ramos amigo de Ramos muy bueno ¿qué vas a hacer? sí ya está ¿qué voy a hacer? tengo ese apellido ¿qué vas a hacer? veá Connie Connie cayó recién Connie ¿por qué? claro porque viene en Israel y aparte bueno viene Pesac todo eso también John Kipot claro era por mí por Ramos por mi apellido y mmm mmm ay que sos incisiva quiero ir al hueso al hueso pero no el orden el orden para vos es fundamental el orden sí son muy sistemático ordenado si querés otra frase mía para mí el afuera me ordena el adentro entonces a mí me gusta ah pues el hacha que vara boludo si el afuera me ordena el adentro el afuera me ordena el adentro que bien si 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 no sé me gusta me gusta llegar a mi casa que te esté ordenado esto lo vea pero sos así como por ejemplo acá ¿qué ordenarías? acá esto ¿qué? no por empezar sacaría muchas cosas ¿no ordenaría? ¿qué? esto está muy está muy cargado ¿está muy cargado? el chivo no el chivo de jalo el chivo de jalo el reloj de arena esto no sé qué es no esto para después cuéntate pero dale de eso no el helecho el helecho es hermoso ¿qué te molesta del helecho? a ver el primer pece de plástico sí este por ejemplo este esto salta a la vista esto es divino esto fue de grande palo tenemos recuerdo por eso te digo todo este portarretrato mirá acá el quedó cuando dejó Tomás ya que le bicheste no está bien vos ibas a tener un programa de cable y te quedó la escenografía después te pusieron en el aire no es preciosa la escenografía pero te molesta que esté todo así no la escenografía es divina pero mirá tenemos la biblioteca a ver ordenate la biblioteca ya que estás no yo ¿qué te molesta? sí vamos a ir perdón mi Lutinovic perdón chicos está todo iluminado bueno pero esta la podés sacar mirá los ojos sí pero a mí estas cosas no me gustan a mí no me gusta que esté todo a mí me gusta todo más así no bueno por algo no te invito a mi casa mirá mirá lo que no te gusta es acá lo que podamos sacar me lo da si yo hago así se ven los cables a mí no me gustan se ven los cables tampoco me gusta el cable canal perfecto esto no me gusta ah no te gusta esto no esto te lo dejo más así esto ah más derechito todo todo como más derecho no sé cómo explicarte igual me gusta un poco así pero me gusta más la simetría o sea minimalismo mucho ¿siempre sabana blanca? no ahora estoy cambiando pero si es gris cambio también los gris a todo no por ejemplo gris o chocolates o no sé qué va por eso todo engamado engamado te corto con un azul con gris que me gusta ponele pero los almohadones con los colores en relación a eso Lorenzo es verdad que tiene su perro que es un perro enorme un terranova pesa 80 kilos sí ahora está un poco más flaco porque le guste a dieta no porque está más grande y en el verano no come mucho está grande lo vas a llevar a cachorros escuchá él tiene su perfume y su toalla es verdad sí tiene varias toallas lo que pasa es que yo te voy a explicar es un perro enorme sí que babea sí y cuando salgo toda la gente lo toca y todo eso y me da vergüenza que tenga que se quede con una perrote tiene su perfume y además yo llevo su mochila pero boluda de verdad que tiene ciertos repasadores y todo por ustedes por ustedes sí todo por ustedes pero no porque de verdad un papelón yo ahora en Mar del Plata entregué la casa y el perro tenía un babazo así y se lo clavó a la tipa no entonces por eso yo voy siempre con el repasador lo limpio y todo eso aunque vos no lo creas él tiene algo para decirte es real es un servicio que brindamos Lorenzo tu momento hola soy Lorenzo el perro de Diego Ramos me siento discriminado se queja todo el día de mi tacona que voy a hacer peso 80 kilos me gustan los postres los embutidos me ayudarías gracias dice que te quejas de su tacona que le gustan los postres y los embutidos no te digo te digo una cosa no me quejo nada al contrario llegué ayer a la una de la mañana de Zárate de la gira que estamos haciendo con Casa Valentina y pobre le di de comer de más me parece y estaba muy descompuesto y así estaba mi casa mi living te cagó el living con lo que yo te acabo de decir bueno pero combinaba con el marroncito todo engamado todo engamado sí unos tonos verdosos quedaba divino todo pero no no me quejo no 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 es un amor es hermoso no no yo me acuerdo de Vieites que Dios lo tenga en la gloria que Dios lo tenga en la gloria Vieites también pero lo que tienen los Terranovas le dicen el noble gigante que son perros muy 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 buenos muy buenos ¿y tiene novia igual? no no tiene nada es virgen no no tampoco creo que por ahí anduvo haciendo algo pero yo no me entero la pasadora me dijo una vez la pasadora me dijo pero yo no quiero ni saber yo no me impresioné ¿y es como tu hijo él? no no estoy loco no no soy mira está desnudo boludo está desnudo porque estoy en la playa parece que estuviera desnudo y bueno me tapa el perro ay que él es hermoso él es el primer pirulín él está con el él sí bueno él siempre tiene el lápiz labial siempre lo tiene afuera sí 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 lápiz labial no no pero o sea es muy hermoso no 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 es bueno bueno esto es el Mar de Plata porque Mar de Plata esa playa es para yes es para perros está buenísimo y te dejan meterlos al agua Mar de Plata tiene todo tiene la demoria casada tiene la de yes no pero es bueno 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 con los chicos es un perro nino además es rescatista de agua los perros Terranova son geniales es como un San Bernardo pero de agua ponele ponele no sé son como las viejas me dicen en la calle es un San Bernardo es un San Bernardo pero todo negro no es cierto a mí me lo dijo el doctor y te gustaría tener un hijo o varios hijos no sé yo soy yo soy muy padre soy muy padre los elencos siempre me dicen el tío menos en este que soy el niño en este elenco pero soy muy cuidadoso muy protector me sale la protección yo no sé yo por ahora con los hijos de mis amigos y con mis sobrinos estoy feliz y todo eso me parece que yo estoy solo entonces me parece que sería un proyecto en común me parece que sería demasiada responsabilidad yo tengo horarios como muy complicados en este momento y todo y no muchas veces no puedo ni siquiera cuidar a Lorenzo que lo cuida la paseadora gracias a Dios Coralina 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 mirá le cambié el nombre Marta Marta hiciste bien me cuidás al perro y llamás Coralina hiciste bien no y no sé me parece que no no sé por ahora no seguramente se podría pero es como mejor me parece un proyecto en común no sé quizás pero el momento no 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 por el momento no para nada y en cuanto a la estética digo te tuñarías te cambiarías te harías un no no sé no por ahora no no me no me me toqueté acá un poco porque me quebraron la nariz ay que te hiciste no me volví acá un poco la nariz al lugar porque me patearon pero acá me patearon una vez hace años igual me quedó medio torcido un poco pero lo único que yo quería era respirar bien estéticamente está todo bien no pasa nada no 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 sé por ahora no por ahora no estás impecable estás intacto te digo estoy como quiero hablando de frases hay una frase que yo me acuerdo siempre que me dijiste ¿cuál? hablábamos de los no sé nuestras charlas nosotros nos conocimos en un éxito lo tuyo es mío bueno ves yo lo dijo muy bien lo tuyo es mío era actriz me voy para la conducción claro y me dijiste estábamos diciendo de los cheques del banco no cobramos no sé qué y dijiste odio el mundo adulto hay que manejarse con bancos me dijiste sí no yo en realidad supongo también te dije el año pasado que yo tengo yo tengo como la misma responsabilidad que tenía a los veintipico de años o sea o yo cuando tenía veinte años era muy adulto o ahora soy muy maduro porque yo creo que lo segundo lo segundo que soy muy maduro lo segundo no sé porque desde toda la vida yo lo único que hice fue mantener mi casa laburar y tener esta vida digamos me parece que al no tener hijos o no tener alguien responsabilidades eso te genera que tengas la misma vida más o menos ordenada ahora vas a estar re incómodo me voy a agachar también tengo unas caretas acá vamos a ser terapia tranquilo mira es ponerse en el lugar del otro es un ejercicio este me lo enseñó Doris del Valle que me dio la vuelta de mi casa me ha compartido reunión de consorcio con Doris ¿en serio? reunión de consorcio con Doris sí allá estaba un par de reunión de consorcio es combatido no 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 estoy tranquila es así graciosa como yo te va a tocar una carita y te transformas en el minuto ya la tenés adelante tuyo y no sos más Diego Reimsos lo que te toca ¿te va a actuar? claro te vacaciones Verónica te pagan boludo esta me da esta me da miedo porque es como es como bueno no sé la que quieras voy a agarrar esta porque me da miedo ay que desafiante ay no la puta madre Gloria la Gloria es tu personaje ay mira como se linda olvidate Gloria es tremenda Gloria es tremenda sí mira ahí estamos viendo ahí está Gloria no eso es Priscila pero no importa no bueno lo que estaba antes era ahí está Priscila mirá como te luce todo olvidate qué cuerpo de sirena escúchame esa es Gloria Gloria es de Casa Valentina estos hombres heterosexuales que les gustan vestirse de mujer que son crossdressers 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 mira lo hacía corcho y yo no sabía no le pongo era crossdressers claro era crossdressers era crossdressers y y no en realidad es es divina es compativa bueno a ver es de los es la más como elegante como en pose está todo el tiempo ¿cómo estás? esto me va genial ¿cómo estás? ¿cómo me ves? te veo soñada bueno así estoy ¿entendés? y está la que muestra muestra más no tiene nada está todo muy estable vos tenés que las otras no tienen clase distinción altura sé manejar los tacos el vestido todo las otras son ordinarias no no son ordinarias pero son menos menos bien ¿y los hombres? ¿con vos? no los hombres cero no 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 nosotros somos heterosexuales claro no no por eso digo pero cautivás a los varones me imagino varones y mujeres soy una mujer bonita pero también soy un varón irresistible y esos aretes son perlas me imagino perlas obviamente dicen que las perlas traen lágrimas a mí me traen felicidad ¡oh! ¡qué atrevida! muy bien ¡qué atrevida! de todo la más que te digo que hay una cascoteada Rolly Rolly no bueno pero son es verdad los crossdressers esto es casa Valentina basada en una historia real de los años 50 y 60 en las afueras de New York hombres que en esa época no podían salir vestidos de mujer en la calle los metían presos se encerraban en una casa ahora los crossdressers tienen sus fiestas y todos vinieron a hablar con nosotros hay un grupo en Argentina muy grande y son esto hay algunos que son muy femeninos ¿es una comunidad grande la crossdressera? sí 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 parece que sí lo que pasa es que algunos lo viven muy encerrados hasta con ellos mismos no se lo permiten o sea como una doble vida pero oculta hay algunos que hasta se alquilan de un departamento para vestirse de mina y nada más y que la familia no sepa otros sabe la mujer y los visten y todo por ejemplo hay hombres que son así sin aflautar la voz ni nada con peluca mi nombre es Marta no les importa nada a cada uno le pega por algún lado como no hay nada sexual involucrado es solo vestirse de chica solo algo les da ay que linda ay no porque en realidad esto viene por tu pasión por el cine argentino las divas y tu capacidad pero no me piensas que la imiten no la podés imitar gracias a la Borges sos un ser de luz escuchame ay viejito ron así no me sale no te sale soy malísimo imitando no 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 pensé que te iba a salir son muy exigentes son muy exigentes no pero ¿cómo? si la foto si la señora va a estar feliz el recorte que le hicieron de su pelo bueno estás bien Graciela estás un poco con la voz tomada Juan Cruz ahí está Juan Cruz Juan Cruz y Jesúsita tu nieta la nieta tu nieta tu nieta me acuerdo cuando hacíamos la cautiva bien ahí la tenés estoy invitando a Edadías invitando a Edadías se podía hacer todo el monedio por favor dale dásemelo por favor si si me acuerdo cuando hacíamos la cautiva con Babs y Torre Nilsson y yo tenía un gino orgán auténtico y me venía el malón ¿sabes lo que es un malón? un montón de indios todos juntos y venía y me arrastraba y yo decía indio malo indio malo devolvíme a mi chiquito devolvíme a mi chiquito Edadías Edadías perfecto y Mirta 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 a Mirta es mejor porque la cuidamos más a Mirta Mirta sí que no sé Mirta es lo único que te pasa esta pavada que dice que no lo hace ¿qué diría Mirta de Diego? ¿qué diría Mirta de Diego? Dieguito a mí ese Dieguito me dice siempre que soy Hugo del Carril que le hago a Hugo del Carril ¿no tienes que me cesa o no? ¿no yo a Hugo del Carril? siempre le hago a la señora más grande siempre es como el suerno perfecto como el chico bien no sé qué bien prolijito entonces siempre le hago a cortar Hugo del Carril entonces ahora con Gloria yo le dije, te hago acordar Azul y Moreno porque ya me fui para el otro lado nadie sabe quién es Azul y Moreno es la nueva generación, no, ustedes sí, viejos ya lo sé, les di las caras, les di los documentos ustedes ya sé que saben pero la generación la generación es ahora que están tomando la leche y Mirta fue a ver Mirta fue a ver, porque yo fui a los almuerzos y antes de, ella va siempre a ver todo antes de hablar y la nombraron no, como la nombramos, le dimos el ramo de flores bajamos micrófono y ella dijo y qué dijo, qué dijo Mirta no, dijo, no me acuerdo qué dijo ¡Inventá! ¡Inventá! ¿Estas me las podés llevar? Sí, te las llevas cuando te haces la cacona a Lorenzo si le hablás como a Mirta iba a agarrar y le voy a tener que agarrar la mía para levantar carajo, mierda tenemos consejo y después quiero evaluar porque ahora viste que este canal se vendió compró Viacom está por armar un formato nuevo de espectáculo y yo creo que vos das muy bien y vos sabés mucho de espectáculo yo sé mucho yo soy muy llena de peluquería ¿dónde vemos Casa Valentina? Casa Valentina ahora en vano todo esto ¿no es cierto? ¿esto es mío o no? sí, eso es para vos Casa Valentina este fin de semana en Semana Santa estamos en Mar del Plata en el Teatro Atras donde estuvimos todo el verano esto lo dejo así para ver no tiene nada no, yo así igual yo no veo no podría ver bueno nada, nada ¿hasta acá? ¿dónde ves? ¿hasta dónde me ves? no, hasta ahí veo veo, veo, veo veo mejor de lejos que de cerca bien eso lo sigo viendo eso lo sigo viendo muy bien en realidad bueno es un casting para integrar un programa yo creo que vos das conductor más que integrador no sé ni idea veremos veremos que a lo mejor bueno, estoy flojo con la tele últimamente sí, bueno sí, porque decidí crecer bueno tenemos imágenes para desarrollar la primera imagen es la siguiente Calu Rivero ¿dónde la veo? ah fue noticia en los últimos días ¿por qué? no, no sé estoy muy flojo ella se dejó de WhatsApp porque dice que estaba harta de las redes inventada algo pero WhatsApp no es una red WhatsApp es una forma de comunicación bueno, dale bueno, Calu realmente pero Calu hizo de todo primero en las redes bueno, contale a tu gente y bueno, no, no sé bueno, luego de fomentar ahí está, ahí va luego de fomentar mucho, mucho, mucho mucho el uso de redes Calu evidentemente se le volvió en contra claro y decidió irse está harta y bueno creo que volverá una semana, dos semanas sí cuánto cuánto hacemos las apuestas ¿no? claro que sí una, dos semanas ya vuelve ¿qué opinas de esta actitud de Calu? mira, yo creo que al hueso al hueso básicamente si te respetas tus decisiones es lo mejor que puedes hacer bien ¿no te parece una tilinga, nada? no, pero ya cuando necesitas algún canje volverá bien, perfecto muy bien perfecto siguiente, siguiente tópico estamos probando ¿no? bueno, en este caso estamos probando cómo que me empiezan a odiar la gente no, estamos jugando chicos tenemos tenistas famosos tenemos Jimena Varón del Potro y Fraganti Papinta Pico Desarrolle Jimena Varón del Potro y Fraganti Papinta Pico Desarrolle Jimena Varón del Potro es lo mismo Jimena Varón, ¿lo sabías? no parece que estás sabiendo no, te digo que no estoy, estoy, estoy bueno, yo te pongo al día rápido falté mucho del país igual estuve dos semanas afuera bueno ¿dónde fuiste? a New York ah, New York a New York chabar musicales ¿en serio? sí, obvio de todo, nada que le interese a la gente porque sí, todo interesa bueno, entonces Varón y porque estamos hablando de Jimena Varón no estarías a que me hable de Weltmeade Varón le está dando a Pedel Potro bueno, la primera pregunta es cómo consiguen tan rápido y cómo consiguen esa gente bueno por empezar estás indignado estoy indignado porque yo me separé con las 7 todavía tengo el cartel puesto se recibe tierra y no pasa nada con todo esto ¿no? al pedo Bueno, y Pampita y Pico Entonces yo quería decir No, pero Pampita y Pico ya está Eso ya está solicitado Bueno, pero es un programa, luego es un casting Bueno, Pampita y Pico Pampita y Pico Bueno, ahora Dios nos va a contar cómo funciona Esta cosa de la chica bonita y el tenista, ¿no es cierto? Bueno, yo digo que cuando empezaron Pampita y Pico Realmente ellos lo negaban al principio Y se conoce que después Era evidencia ya fortuita Que no podían estar ¿No? Diferenciándose en la... Y viste que Barón parece que cantó en un boliche Y fue del potro a verla ¿A del potro le gustan los varones? ¿Eso me está diciendo? Eso, y sería muy polémico y muy bueno Ahí se ve algo picante Ahí se ve algo picante No, y bueno, está bien, está muy bien Son todos jóvenes No tiene que editorializar, solo me lo tiene que decir A Diego Maradona le gustaba que me disfrace de mujer policía No lo digo yo Éramos fuego ¿Quién lo dijo? Éramos fuego ¿Roseliva? ¿O quién? ¿Claudia? ¿A Verónica Ojeda? Sí, dale, va, desarrolla Insolito a los ex le encontramos unos disfraces muy locos A Verónica Ojeda, ¿no es cierto? Y bueno, pero Verónica Ojeda gustaba mucho disfrazarse para chicas Ahora se está disfrazando mucho de la Patricia Porque está haciendo infantiles Yo te veo lo que sé En verano hace infantiles Y bueno, evidentemente lo de los disfraces le viene Como anillo al dedo Perfecto Muy bien ¿Jay Mamón criticó a Flor de la B? Jay Mamón critica a todo el mundo Yo otro día estuve en un living con Jay Mamón y no la criticó tanto igual ¿No? ¿Qué dijo? No, yo estuve... Porque está... Garpa también es el que conoce Dale, sí, sí, sí El que conoce a figurativo Yo no me quiero meter Me parece... No sé No quiero defenderlo porque es amigo mío No, no, que no es tanto así No es tanto No, no, había otra gente que la criticaba más ¿Quién es? No te voy a decir Mañana Hagamos suspenso Hagamos suspenso Sí, sí Mañana si me buscan mucho yo mañana lo digo Perfecto Muy bien Pero lo que sí vamos a decir A ver señor ¡Diego, vamos al teatro! ¿Qué hora que sí? ¿Dónde? No, este fin de semana Mira que te... No, te va a hacer mal la cintura No te agaches tanto Mira Entra Aprovechemos para... En Casa Valentina En el Teatro Atlas En Mar del Plata vamos a estar Ah, mira que bien Porque el fin de semana largo Buenísimo Es pascua, por eso te lo digo Te lo dije al principio Mucho huevo Sí Lo que pasa es que acá como no tenemos feriado No tenemos, claro Bueno, pero tenés la suerte de levantarte todos los días con trabajo Ay, sí Dios me bendiga Y la suerte de verte a vos Te quiero mucho Te quiero mucho ¡Oh, el señor Diego Reins! ¡El love you, Diego Reins! ¡El love you, Diego! Se quedan con la doctora Polo Pásenla fantásticamente bien ¡Chao! ¡El love you! ¡El love you!